Dicen que Anaí ha estado ahí como involucrada en Vimes y Diretes y por eso el Poder Revede está teniendo por la elección, pero ya no van a continuar con más giras. Uy, no, no lo creo. No lo creo. Miren, ayer llovía a Dulce y la verdad es que probablemente tengan ahí sorpresas y noticias pronto. Entonces a mí me encanta porque además yo soy fan y no lo sé, no tengo ni idea, espero que no sea así y lo dudo. La verdad, ellos tienen una hermandad que es intocable, que perdurará por lo largo de la vida y de las vidas de todos los que fuimos parte.